...de haber grabado en alguna oportunidad un material que él lo libretó y después de estar haciendo mención. Ahora está llegando el coche fúnebre con el féretro del hoy ya, diríamos, partiendo a su eternidad, arquitecto Jorge Rizul. Lucho, volvemos contigo. Lucho. Bien, gracias. En este momento está pasando el féretro, el arquitecto Jorge Rizul. En este momento de fondo se puede escuchar un audio cuando hablaba, gracias a la familia. Aplausos. 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 La querida familia, a la esposa, a los hijos, al querido arquitecto, querido Amigo, amigo de encarnación, hacedor de la cultura, del arte Hoy, estamos aquí, la familia, tu familia del arte, de la cultura, tu familia de encarnación La familia, acompañando, haciendo, diciendo, si se puede ¡Marajo! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Ánimo! Tantas cosas que hoy nos quedan a todos quienes hoy estamos aquí, quienes nos ven y escuchan Hoy, familia, hermanos, amigos, no te decimos adiós Te decimos gracias, Jorge Y decirle a todos aquí, presente, avívaos Este sueño, sea la realidad Y la piedra Jorge Ruiz A todos y todas Muchas gracias por acompañar este momento Simplemente Estamos contigo, Jorge Y sé que está con nosotros siempre Fuerza A la familia Cristiana Resignación Encarnación te quiere, Jorge, querido Y seguimos Detrás tuyo Comandante Fuerte aplauso Jorge Gracias Aplausos 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 En estos momentos parte el péretro del arquitecto Jorge Rizur, un momento difícil, que conlleva la emoción, donde quien más quien menos está derramando una lágrima, acá en estos momentos despidiendo al arquitecto. Vemos quienes son parte, y acá en estos momentos el intendente sube con el ingeniero Juan Carlos Rizur, para acompañar el último adiós, el arquitecto Jorge Rizur, en la caravana que lentamente está por las calles de Encarnación, donde será su morada final en el Campo Santo de la Ciudad de Encarnación. Un momento de congoja, de tristeza, de bien lo que decía el intendente, donde se lo despide a alguien que ha dejado un legado, y lo que significa todo esto de poder despedir a una persona que realmente va a ser irreemplazable en la cultura.